Hola a todos, soy Federico de Scriptcase y te doy la bienvenida a la demostración de esta herramienta. Así que, digámosle hola al desarrollo eficiente. ¿Qué es Scriptcase? En pocas palabras, Scriptcase es una plataforma colaborativa de desarrollo rápido de sistemas web. Supera los límites del desarrollo web. ¿Por qué debemos de tener a Scriptcase en mente para nuestro próximo proyecto? Bien, Scriptcase es una potente plataforma RAD, es decir, herramienta de desarrollo rápido de aplicaciones. A su vez, es low code, o sea que requiere usar poco o nada de código para generar aplicaciones, lo cual optimiza y simplifica el proceso de desarrollo reduciendo significativamente tiempos y costos. Adicionalmente, Scriptcase incluye herramientas de Business Intelligence para la mineración de datos y generación de índices KPI o de performance, así como los más diversos tipos de gráficos y de reportes. Resumiendo entonces, con Scriptcase podemos generar sistemas web completos y obtener resultados increíbles. ¿Quiénes utilizan el Scriptcase? Esta potente plataforma es mundialmente utilizada por desarrolladores profesionales y empresas realmente de todos los rubros. En este slide podemos ver algunas empresas y organizaciones de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica que ya han implementado el Scriptcase. Podemos ver más casos de éxitos y comentarios en scriptcase.net barra customers. ¿Cómo podemos probar y empezar con Scriptcase? Básicamente lo bajamos, hacemos clic en siguiente, siguiente y listo. Tenemos a Scriptcase instalado localmente. En ese caso van a poder hacer pruebas por 20 días y conectarse con su base de datos local. La otra opción sería probarlo online, con la desventaja que únicamente dura 48 horas y solo se puede conectar a una base de datos de ejemplo. Pero esto es ideal para quien quiera hacer alguna prueba rápida. Bien, ahora veremos la guía de la parte práctica. En este caso crearemos un sistema de ejemplo en poco menos de 50 minutos, incluyendo las siguientes partes. Creación de proyecto, grids y reportes, formulario con maestro detalle, gráficas y dashboard, menú, pantalla de logueo con módulo de seguridad, despliego online hacia un hosting. Así que bien, aquí vamos. Una vez instalado Scriptcase nos aparece su icono en el escritorio. Al abrirlo podemos ver aquí en el navegador la url por defecto. Normalmente el puerto es 8081 y utiliza localhost y la carpeta Scriptcase para poder entrar. Por otro lado, tenemos aquí una instalación en la nube, lo cual nos trae ventajas como utilizar Scriptcase remotamente y de forma colaborativa. Aquí tenemos algunos datos interesantes, por ejemplo, podemos utilizar la interfase de Scriptcase en varios idiomas. Tenemos la opción de recuperar la contraseña por correo electrónico y la opción de mantenernos conectados. El usuario y contraseña por defecto, en este caso es admin y admin. En este caso, he personalizado esas credenciales, lo cual es muy recomendable si trabajamos online. Nos logueamos. Bien, una vez que nos logueamos aquí dentro de Scriptcase, podemos ver diferentes opciones. Por ejemplo, tenemos aquí la opción de trabajar en pantalla completa. Aquí podemos ver notificaciones y aquí podemos ver diferentes opciones de mi licencia cuando expira la cantidad de desarrolladores simultáneos para esta instalación. El serial, podemos también aquí cerrar la sesión y hacer otras configuraciones dentro de mi Scriptcase. Bien, por otro lado tenemos aquí las opciones clásicas de nuevo proyecto, abrir proyecto, hacer un backup exportando el proyecto o importar un backup. En este caso, vamos a crear un proyecto totalmente desde cero. Para eso, venimos aquí a la opción de crear proyecto. Aquí tenemos la opción de crear un proyecto totalmente en blanco o podemos elegir un template para poder aprender y modificarlo a gusto. Crearemos un proyecto. Luego aquí podemos ingresar nombre, descripción e icono. Hacemos un clic en siguiente. Bien, como saben, Scriptcase genera los sistemas a partir de una base de datos. Aquí en esta pantalla debemos de seleccionar con qué tipo de bases de datos vamos a trabajar. Podemos elegir entre MySQL, Oracle, SQL Server, entre otras, además de bases de datos en la nube como son las de Microsoft Azure, Amazon RDS y Google Cloud. Ok, en esta pantalla debemos ingresar el nombre de la conexión, la IP, el puerto, el usuario y contraseña. Asimismo, podemos seleccionar aquí el nombre de nuestra base de datos si es que tenemos varias. Tenemos aquí la opción en verde para poder probar la conexión y en este caso vamos a dejar todo por defecto y hacer un clic en siguiente. Bien, aquí vamos a seleccionar los idiomas de las aplicaciones generadas por Scriptcase de forma automática. Vamos a elegir en este caso inglés y español como predeterminado. Siguiente por aquí. En esta pantalla seleccionaremos el tema o la configuración de colores de mi aplicación. Recuerden que también se puede personalizar y cambiar posteriormente y combinar varios temas en el mismo proyecto. Seleccionaré entonces el tema Sweet Blue para finalizar la creación del proyecto. Una vez creado el proyecto, Scriptcase nos permite crear 12 tipos de aplicaciones diferentes. Realmente cada aplicación es un mundo y tenemos mucho material como cursos y demás explicando cada una de ellas. En el día de hoy haremos un breve recorrido por las principales haciendo un ejemplo práctico. Además tenemos esta pestaña Home donde vamos a poder visualizar cada una de estas aplicaciones creadas. Tenemos también la parte de administración de aplicaciones por carpetas y tenemos opciones comunes como copiar, renombrar y mover aplicaciones de proyecto. Incluso podemos hacer exportaciones de aplicaciones sueltas. Bien, volvamos a la parte ahora de creación de aplicación y lo que haremos ahora es crear una grid. Bien, la aplicación grid es una de las más utilizadas aquí dentro de Scriptcase y básicamente nos permite a partir de una base de datos con diversos registros, nos va a permitir visualizar los mismos, a su vez nos permite hacer todo lo que es búsquedas, filtros, exportaciones a los más diversos formatos, incluyendo la exportación de archivos por email, pero de una forma muy simple. Entonces, para poder generar una grid tenemos que seleccionar aquí a partir de qué conexión vamos a estar trabajando. Luego tenemos que seleccionar aquí una o más tablas para que Scriptcase genere esta grid. Vamos a seleccionar en este caso la tabla Sales y luego tenemos la opción de desmarcar algún campo si es que no lo vamos a estar trabajando por algún motivo. Simplemente lo desmarcamos aquí en esta opción. Por último, voy a marcar aquí la opción para poder crear un formulario que nos va a permitir editar toda esta información que está apareciendo aquí en mi grid. En este recuadro SQL vamos a poder ver y modificar el código generado automáticamente. Por otro lado, tenemos aquí la opción de editar los campos que nos permite modificar el nombre y otros formatos de cada uno de los campos de esta tabla. Por último, tenemos aquí la parte de tema, simplemente para seleccionar el tema por defecto de mi aplicación. Una vez creada la grid, el Scriptcase automáticamente me va a abrir una nueva pestaña en mi navegador. Como ven, en este caso la grid contiene diversos elementos los cuales vamos a ir detallando paso a paso. Por ejemplo, tenemos aquí la parte de la cabecera, es esta barra que vemos aquí. Y ahí podemos incluir elementos como por ejemplo la fecha, el título, imágenes, algún mensaje personalizado, etc. Luego tenemos aquí la barra de herramientas que podemos tener diversas opciones. Realmente hay muchas opciones que podemos agregar por ahí. Y las vamos a estar describiendo en breve y haciendo unas pequeñas pruebas. Luego tenemos aquí la barra de etiquetas, donde vamos a tener el título de cada una de las columnas de mi tabla. Luego tenemos estas dos opciones que nos permiten, la primera, ver el detalle de cada uno de los registros de una forma vertical. Y por otro lado tenemos el acceso directo a la edición de un registro específico. Por último tenemos aquí la barra de herramientas inferior, la cual contiene opciones por defecto como por ejemplo salto de página. La cantidad de registros que vamos a estar mostrando en pantalla. La opción de pasar de página. Y por último la parte de conteo de registros. Bien, ahora mostraré brevemente la barra de herramientas superior y las principales funciones que vienen habilitadas por defecto. Vamos a comenzar por la búsqueda rápida o también llamado el Quick Search. Como saben es una búsqueda general. Podemos aquí escribir algún término. Hacemos un clic en la lupa. Y en pocos segundos Scriptcase nos trae el resultado aquí en pantalla. En este caso el resultado lo están marcando aquí en rojo como pueden ver. La búsqueda rápida también tiene opciones avanzadas como por ejemplo estas que podemos apreciar por aquí. Podemos seleccionar uno o más campos específicos para realizar la búsqueda. A su vez podemos seleccionar que tipo de condición vamos a estar aplicando a la misma. Por ejemplo que contenga, que empiece con que sea exactamente igual o que no contenga. Bien, vamos a cancelar por aquí. La siguiente opción sería la parte de campos. Básicamente esta opción tiene dos funcionalidades. Primero modificar el orden de cada uno de los campos o columnas que se presentan aquí en pantalla. Por ejemplo, la columna Profit vamos a dejarla aquí. Y Sales Date vamos a dejarla en tercer lugar. Aplicamos. Y como ven aquí tenemos Sales Date en tercer lugar y Sales en último lugar. La otra funcionalidad que tiene esta opción de campos es directamente ocultar alguno de los campos o columnas. Por ejemplo, vamos a arrastrar este ID. Vamos a aplicar. Y como ven ya no se muestra más aquí en mi grid. Luego tenemos este botón de clasificación. Realmente es muy simple. Básicamente nos permite arrastrar aquí algún campo y establecerle una condición para que ordene el resultado de menor a mayor o de mayor a menor. Simplemente haciendo un clic. Aplicamos. Y aquí como ven tenemos el resultado en este caso de Sales Date de mayor a menor. Esta opción también la podemos aplicar haciendo simplemente un clic en estas flechas para ordenar. Bastante común en otras aplicaciones. Bien, por último tenemos aquí el tema de exportar. Tenemos aquí diversos formatos. PDF, Word, Excel, XML, entre otros. Simplemente hacemos un clic y listo. Tenemos el archivo. Por último tenemos aquí la opción de búsqueda avanzada. Aquí por ejemplo podemos buscar en región South. Hacemos un clic aquí en buscar. Y aquí podemos ir agregando más condiciones. Y en tiempo real las vamos a poder ir viendo en pantalla. Por ejemplo aquí tenemos las condiciones para ese campo específico. Si nos interesa guardar este resultado tenemos una opción aquí en la parte lateral que nos permite guardar este filtro. Simplemente hacemos un clic, guardamos, ponemos aquí el nombre de este filtro y hacemos un clic en guardar. Entonces lo que voy a hacer ahora. Lo que voy a hacer ahora es vengo a búsqueda avanzada y si me interesa este resultado lo aplico y lo busco nuevamente. Así de simple es el tema de las búsquedas. Por último tenemos aquí la opción para generar más registros. Si hacemos un clic en nuevo. Y aquí podemos agregar un nuevo registro. Si vamos a hacer una pequeña prueba aquí. Ok. Guardamos. Si registro agregado. Podemos cancelar y vemos que aquí nos agrega el registro en tiempo real. Si. En este caso también como les había comentado tenemos la opción para editar este registro. Si. Aquí podemos modificarlo. Si. En este caso. Estoy aquí mal. Ok. Guardamos. Si. Y también tenemos la opción para darle de baja directamente. Aquí tenemos una validación. Aceptamos. Y listo. Se ha borrado el registro. Podemos volver. Y tenemos la opción aquí también para editar un registro directamente. Si. Basta en buscar el registro y hacer un clic en editar. Bien. Luego tenemos aquí la opción de el detalle donde podemos ver cada uno de los campos. Incluso cuando están ocultos. Si. De una forma vertical y más simplificada. Si. Este sería el módulo de detalle de Scriptcase. Bien. Con esto terminamos la barra de herramientas. Ahora vamos a volver a lo que es la interfase de desarrollo de Scriptcase. Bien. Nuevamente aquí dentro de la interfase de Scriptcase. Podemos ver aquí en la opción módulos del grid. Los diferentes módulos que la grid nos proporciona. Entonces tenemos aquí el módulo de búsqueda. El de grid y el detalle. Que realmente ya los habíamos visto de una forma rápida. Y nos queda pendiente del tema del resumen y la gráfica. ¿Si? Bien. El resumen básicamente se trata de agrupar la información. Y generar las más diversas vistas de una forma simple. Entonces. Para trabajar con el resumen. Podemos ir aquí a la opción de agrupación. Y luego debemos de seleccionar que campos vamos a trabajar. Ya sea con la agrupación dinámica y la estática. Vamos a comenzar por la estática. Para que se hagan una idea de cómo funciona. Debemos de primero hacer un clic aquí en agrupación estática. Luego nueva agrupación. Y aquí podemos ir arrastrando los campos a cada uno de los ejes. ¿Si? Voy a hacer un ejemplo. Luego lo ejecuto para que vean de qué se trata. Entonces. Vamos a empezar arrastrando la región. Y también el tema de la fecha. Vamos a poner aquí por año. Perfecto. Luego vamos a tener aquí la suma. De grid y de resumen. Ok. Bien. Vamos entonces a ejecutar. Bien. Tenemos entonces el grid siendo ejecutado. Aquí como vemos tenemos diversas agrupaciones. En este caso tenemos por región. Y luego por año. Aquí podemos ver también que tenemos un nuevo botón llamado resumen. Al hacerlo un clic. Directamente podemos ver todo el resumen de este sistema. Entonces tenemos aquí alineado por año. Y luego por cada una de las regiones. Incluso podemos ver aquí el valor del total acumulado. Es decir la suma. Y la totalización. Podemos hacer un clic aquí por ejemplo. En este icono de gráfica. Bien. Entonces aquí tenemos la gráfica por año. Esto se genera automáticamente. Podemos también cambiar el tipo de gráfica. Vamos a cambiarlo aquí a torta. Aceptamos. Y también dentro de la interfase hay más opciones para estas gráficas. ¿Si? Recuerden que tenemos un módulo específico para gráficas. Lo vamos a ver más adelante. Bien. Nuevamente aquí en la interfase de desarrollo. Podemos trabajar ahora con lo que es agrupación dinámica. Podemos seleccionar aquí los campos. Con los cuales vamos a estar trabajando. Y aquí podemos ir arrastrando a los diversos ejes. Cada una de las operaciones con la cual vamos a estar trabajando. En este caso. He decidido por región. Vamos a poner aquí categoría. Producto. Luego tenemos aquí la fecha repetida varias veces. Año, trimestre y mes. Y aquí en la parte de totalización. Vamos a trabajar con el promedio de las ventas. La suma del total. Y la cantidad de registros. Ok. Vamos entonces a desmarcar. Justamente para que el usuario final pueda. Tener la libertad de montar su propio informe. Vamos a dejar todo desmarcado. Ok. Y vamos a ejecutar. Bien. De esa forma. El usuario puede venir aquí a agrupar por. Y puede seleccionar aquí en dinámico. Y digamos que quiere agrupar todo por categoría. Lo aplica. Y aquí tenemos entonces. La grid agrupada por categoría. Por otro lado. Si venimos aquí al resumen. También vamos a ver esta configuración por categoría. Bien. Aquí como ven tenemos también esta opción de agrupar por. Entonces. Aquí podemos. Venir a esta pestaña dinámico. Y podemos montar nuestras propias vistas. De una forma simple. Por ejemplo. Vamos a agrupar aquí por región. Vamos a agrupar aquí. Por año. Y aquí lo que vamos a hacer es. En la totalización. Vamos a hacer una suma. Y un conteo de los registros. Aplicamos. Aquí como ven entonces. Tenemos. Un reporte completo. Con el tema de la suma. Y la cantidad de registros. Aquí disponibles. Bien. Volviendo entonces. Al módulo de grid. Hacemos un clic aquí. En volver. Tenemos la opción de exportación. Vamos a hacer un pdf. Para que vean todas las opciones. Que realmente son. Muy muy completas. Que trae scriptcase. Seleccionamos aquí pdf. Aquí nos pregunta. Que módulo queremos exportar. Tenemos aquí. Color blanco y negro. El formato. Si. El tamaño. Esto podemos establecer alguno. Por defecto. También tenemos la opción. Vertical. Horizontal. Y otras opciones. También tenemos aquí. La opción de. Seleccionar. O quitar. Quizás. Alguna columna. Voy a. Remover esta de id. Por ejemplo. Aceptamos. Y aquí. Scriptcase. En pocos segundos. Me genera. Un reporte. De todo lo que es. Mi grid. Vamos a. Visualizar. Este pdf. Bien. Aquí podemos ver entonces. Todas las opciones. Por región. Si. Aquí tenemos todas las. Las vistas. Podemos buscar alguna. Específicamente. Tenemos aquí también. La parte. De resumen. Realmente. Muy pero muy completa. Como habíamos visto. El día de hoy. Y recuerden. Todas estas opciones. De. Cabecera. Títulos. Etc. Se pueden personalizar. Se podría. Por ejemplo. Agregar. El logo. De la empresa. Alguna marca de agua. Configurar. Otros colores. Remover. O agregar. Alguna otra. Vista. Etc. Si. Así que realmente. Muy interesante. Esta opción. De exportación. Y la otra opción. Que les quería mostrar. Aquí. Es la parte. De exportación. Por email. En vez de. Generar archivos. De forma local. Puedo directamente. Generar un archivo. Y enviarlo por email. Para eso. Puedo venir aquí. A la opción. De exportación. Email. Y aquí. Podemos directamente. Ingresar. Todos los datos. SMTP. De mi. Correo electrónico. Para poder hacer. El envío. De estos reportes. También. Se puede hacer. Una cosa. Como global. Con variables. A través. De estas opciones. De API. Si recuerden. Que. También. Hay. Servidores de correo. Por ejemplo. Mandrill. Y Amazon. Son servicios. Para correos. Transaccionales. Bien. Aquí. Abajo. Tenemos. Otras opciones. Si queremos. Hacer. Algún email. Personalizado. Incluso. Con. Variables. Etcétera. Si se puede hacer. De esta forma. Aquí. Bien. Y luego. Si nos venimos aquí. A tipos de exportación. Podemos apreciar. Todos los formatos. Con los cuales. Scriptcase. Genera la exportación. Por ejemplo. Podemos establecer. Opciones más avanzadas. Como por ejemplo. Que abra el pdf. Directamente. Que. Use contraseña. Que exporte. Algún tipo de. De módulo. Si. Específico. Directamente. El formato. Como les había comentado. Etcétera. Realmente hay. Varias opciones. Muy interesantes aquí. Para. Poder trabajar. Bien. Lo otro que vamos a estar haciendo. Es. Vamos a habilitar. Un botón. Que se llama. Guardar el grid. Que este botón. Primero tenemos que seleccionar. El nivel. Si. Queremos que se use. En todas mis. Aplicaciones. Si. Vamos a. Guardar. Esta opción. Vamos a ejecutar. Nuevamente. Y. Una vez que tenemos. Esta opción. Habilitada. Vamos a ver. Este icono. De guardar. Por aquí. Y funciona. De la siguiente manera. Supónganse. Que. Yo hago. Una agrupación. Dinámica. Vamos a suponer. Que la hago. Aquí. Aquí. Vamos a. Quitar. Por ejemplo. El campo ID. Bien. Es decir. Hice una búsqueda. Personalizada. Bien. Vamos a guardar. Esta búsqueda. Ok. Vamos a poner. Aquí. Nuevo. Aquí. Test. Guardamos. Ok. Y. Que es lo que sucede. Si yo refresco. Aquí. Si cierro. El navegador. Si ejecuto. Nuevamente. Etcétera. Realmente. Voy a perder. Este resultado. Fíjense. Que. Vuelve. A. Como estaba. Anteriormente. Entonces. Utilizando. Este botón. Puedo. Fácilmente. Con este simple botón. Recuperar. Esa búsqueda. Que. Había estado. Configurando. Ok. Volviendo. Ahora. Entonces. Al entorno. De desarrollo. Lo que vamos a hacer. Es. Voy a. Marcar. El. Resumen. Como. Aplicación. Inicial. Basta. Apretar. Aquí. Esta opción. Y. Guardar. Lo que haré. Es. Arrastrar. Que campos. Van a estar disponibles. Para hacer el filtro. Por ejemplo. Vamos a empezar. Por. Este. De fecha. Si. Lo arrastramos. Luego. También. Podemos. Trabajar. Con el de. Región. Y. También. Podemos. Trabajar. Con el de. Venta. O. Valor de. Venta. Bien. Vamos a. Seleccionar. El. Período. Vamos a. Dejar. El. Período. Si. Va a quedar. Número. Pero. También. Podemos. Utilizar. Otras. Configuraciones. Luego. Aquí. Opciones. Más. Avanzadas. Para poder. Por ejemplo. Poner. Año. 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 Para eso venimos a nueva aplicación por aquí, luego seleccionamos aquí la aplicación gráfica, seleccionamos aquí la tabla con la cual vamos a estar trabajando, hacemos aquí un clic en crear, bien una vez que creamos la gráfica aquí lo que vamos a hacer es ir arrastrando dimensiones y vamos a también arrastrar las métricas. Por ejemplo vamos a trabajar con la región, la categoría, la parte de productos, la parte de fecha de la venta y la podemos poner dos veces con diferentes parámetros, una va a ser anual y la otra va a ser por mes, vamos a buscar acá mes, perfecto, en este caso vamos a dejar algunas opciones deshabilitadas para que no se muestren por defecto pero si el usuario lo quiere la puede habilitar haciendo un simple clic, luego lo vamos a mostrar. Bien, en la parte de la métrica vamos a ir arrastrando la parte de sales, las ventas, vamos a poner acá la cantidad de ventas realizadas, podemos trabajar por ejemplo con un conteo, un recuento y por último podemos trabajar con la parte de costo. Vamos aquí realizar una suma, vamos a trabajar aquí con estas dos opciones deshabilitadas y vamos a ejecutar a ver que es lo que se nos muestra por defecto aquí en la aplicación gráfica. Una vez ejecutado el gráfico podemos aquí ver algunas opciones que también son muy similares a lo que es el resumen que habíamos visto previamente, por ejemplo la clasificación, podemos aquí poner ascendente, descendente, entre otras configuraciones. Bien, por otro lado tenemos aquí la opción de personalizar, en breve la vamos a estar viendo, tenemos aquí la opción para cambiar el tipo de gráfica, tenemos lineal aquí, tenemos de área, tenemos aquí la gráfica de torta. Y otra cosa interesante aquí es que podemos navegar entre los registros, por ejemplo seleccionamos esta región por aquí y aquí vemos dentro de esta región la cantidad de ventas por año dentro de esta región. Bien, luego tenemos aquí el tema de tipos de gráfico, podemos personalizar aquí también y en tiempo real vamos viendo la configuración, para este caso hay que regresar, vamos a poner acá por ejemplo de barras, de una forma horizontal. Bien, esa sería la opción de tipos de gráfico y luego tenemos la vista de resumen donde justamente me va a mostrar todo lo que está en pantalla pero en un modal. Por último tenemos aquí la opción de exportación a diversos formatos incluyendo esta opción de imagen que resumidamente va a guardar todas las configuraciones drilldown de estas regiones en un archivo .zip. En este caso hicimos la exportación de 7 imágenes, fíjense que me va haciendo una imagen por cada una de las regiones, realmente muy interesante esa parte. Nuevamente aquí en la aplicación gráfica vamos a trabajar un poco con la parte de personalizar que es muy similar al resumen, aquí básicamente tenemos las dimensiones y aquí abajo las métricas. Lo interesante aquí es que todo esto se hace en tiempo real, por ejemplo podemos quitar aquí la parte de región y al desmarcar nos aparece directamente ya el año, es decir el segundo nivel. Pero podemos también arrastrar aquí por ejemplo las categorías como opción primaria y aquí como ven ya nos aparece. Lo otro que podemos hacer es deshabilitar aquí la opción de drilldown, entonces me va a mostrar cada una de las categorías por año. Entonces podemos ir comparando un año con otro, a ver como estuvo el tema de las ventas por ejemplo. Y después aquí abajo en la parte de métrica tenemos para configurar también el tema de la suma y el tema del conteo. Entonces podemos directamente por ejemplo habilitar aquí el drilldown y trabajar con por ejemplo, vamos a quitar esta opción y trabajar directamente con el costo. Y ahí tenemos el costo de cada una de las producciones y podemos también hacer una con el tema de las ventas. Y ahí tenemos también el gráfico de una forma personalizada. Así que realmente hay una gran cantidad de opciones para poder trabajar aquí dentro de las gráficas y realmente es una aplicación muy pero muy personalizable para el usuario final. Bien, finalizamos por aquí entonces el tema de las gráficas. Bien, lo que crearemos a continuación es la parte de formularios, como saben altas, bajas y modificaciones de registro. Y vamos a trabajar con dos tipos de formulario. Trabajaremos con el formulario de un único registro que es este que estamos viendo aquí en pantalla. Que nos trae toda la información de un único registro de forma vertical. Y si queremos ver la información de otro registro directamente tenemos que pasar de página. Bien, por otro lado tenemos aquí el formulario grid editable view o vista grid editable que emula lo que es una grid, una aplicación de grid con la diferencia que tenemos la opción para poder editarlo. Para poder editar simplemente hacemos un clic aquí en el lápiz y editamos la información. Lo interesante aquí es que vamos a poder ver todos los registros en una misma página. Bien, volvemos entonces a la interfaz de Scriptcase. Y en este caso vamos a utilizar lo que es aplicaciones por lote. Vamos a hacer un clic aquí. Entonces, en un solo paso, Scriptcase va a crear varias aplicaciones. Y esta opción está disponible para lo que es formularios y grids. Entonces bien, seleccionemos la tabla Customers. Aquí vamos a desmarcar la grid que no la voy a utilizar en este caso. Hacemos un poco de scroll y vamos a utilizar la otra tabla llamada Órdenes o Pedidos. Desmarcamos la grid. Siguiente. Aquí nos pregunta qué tipo de formulario vamos a estar utilizando. Y para el caso de órdenes utilizaré el formulario, como habíamos visto, grid editable view. Seleccionamos. Marcamos aquí que me genere el código fuente. Y hacemos un clic en concluir. Una vez finalizado el proceso, que demora unos segundos, ya tenemos aquí los dos formularios, como pueden ver aquí en la parte de desarrollo. Vamos a empezar a customizar este formulario de Customers. De clientes, hacemos un clic en editar. Y así como parece, vamos a hacer un clic en ejecutar para darle un vistazo rápido. Bien, aquí tenemos entonces el formulario de registro único de Scriptcase. Entonces, como ven, tenemos todos los campos de una forma vertical. Podemos hacer scroll y seguir viendo los campos. Bien, no luce tan bonito en este momento porque hay que darle un poco de layout, un poco de contexto a todos estos campos. Pero lo interesante aquí es que ya está funcionando. Por ejemplo, vamos a hacer una modificación, guardamos y recibimos la notificación, datos guardados. Quiere decir que ya está esta información actualizada en mi base de datos. Por otro lado, tengo aquí la opción para borrar. Esto nos hace una validación a través de este mensaje. Y tenemos la opción también para agregar nuevos registros. Y como ven, queda aquí el registro totalmente en blanco. Bien, cancelamos y volvemos aquí a la parte inicial. Luego tenemos aquí la cabecera que también se puede quitar si no la vamos a trabajar. Tenemos la opción de búsqueda rápida, muy similar a lo que es la grid. Tenemos la opción de refrescar y salir. Todo esto es personalizable, recuerden. Y aquí abajo tenemos la parte de navegación, también muy similar a como lo habíamos visto en la grid. Bien, lo que vamos a hacer ahora es trabajar con la edición de este formulario en dos partes. La primera parte va a ser simplemente darle un mejor visual a este formulario, trabajar con blocos, divisiones, etc. Y después en la segunda parte ya vamos a trabajar con las validaciones. Así que bien, volvemos entonces a la interfase de SwiftCase para continuar con la edición. Venimos aquí entonces a la opción de configuración. Y aquí vamos a establecer margen cero. Esto en realidad lo pueden personalizar a gusto. Vamos a habilitar esta opción para tener 100% del ancho de los campos. También voy a marcar aquí 100% del ancho del formulario. Aquí podemos establecer porcentaje como unidad de medida. Vamos a guardar estos cambios. Bien, ahora nos podemos venir aquí a la opción de editar campos. Bien, en esta pantalla de editar campos básicamente tenemos la opción de mover el orden. Bien, podemos mover aquí un campo de un lado al otro. Tenemos aquí la opción de establecer el nombre para el usuario final. Esto se llama etiqueta. Luego tenemos aquí la parte de validación de datos o qué tipo de formato va a presentar ese campo. Luego tenemos aquí estas dos columnas de nuevo y actualizar. Que cuando se encuentran marcadas el campo va a estar disponible para la edición. Tanto en el formulario de creación como en el formulario de actualización. Luego tenemos aquí la opción de solo lectura para poder bloquear un campo totalmente. Y luego tenemos aquí la opción de requerido para hacer que un campo sea obligatorio. Es decir, el formulario si no tiene contenido en alguno de esos campos no va a poder guardarse. Por último tenemos aquí el primary key. También podemos marcarlo. Y por último tenemos aquí el insert automático de scriptcase. ¿Qué significa eso? Bien, en vez de que el usuario final establezca algún valor. El propio sistema va a estar guardando algún valor específico. Por ejemplo, tenemos aquí el autoincremento. Automático manual. La fecha. La IP del usuario. Etcétera. Lo mismo con el valor del update. Tenemos los mismos parámetros para poder configurar. Bien, ahora vamos a trabajar con la parte de bloques. Así que para eso nos venimos aquí a la parte de layout. Luego bloques. Bien, un bloque aquí dentro de scriptcase le podemos llamar como una división de la pantalla. En el cual podemos asignarle algunas propiedades. Tanto para la etiqueta y como para los campos. A su vez podemos jugar un poco con lo que es el tamaño, el ancho, etc. Vamos a crear un par de bloques para mostrarles de qué se trata. Esto una vez que conocen el scriptcase ya va a tener mucha práctica. Vamos a crear uno para la foto. Luego vamos a crear otro de comentarios. Luego me creo otro de crédito. Y por último, uno para la firma. Bien, al igual que los campos, podemos arrastrar aquí y establecer un orden. A este que viene por defecto, un bloque que ya viene por defecto, vamos a llamarle de info. Info por aquí. Bien, lo primero que voy a hacer es definir si va a tener etiqueta o no. La etiqueta habíamos visto que es el nombre del campo para el usuario final. Entonces vamos a desmarcar aquí y únicamente se le vamos a dejar esa opción habilitada para la parte de crédito e info. Bien, luego vamos a ver la cantidad de columnas. Vamos a trabajar con dos columnas aquí en la parte de info y en la parte de crédito también dos columnas. Luego vamos a establecer dónde o cómo va a ser mostrado el próximo bloque. Entonces vamos a decirle que el próximo bloque, o sea, el bloque que viene después de la foto, quede al lado y el resto que lo trabaje en pestañas. Por último vamos a establecer un ancho. Vamos a trabajar con el 20% para la foto y 80% para el resto. De esa forma vamos a tener el 100% de la pantalla ocupada. Bien, vamos a guardar por aquí y ahora lo que haremos es en la parte de editar campos vamos a ver que ya nos aparecen estas opciones de bloques y lo único que debemos hacer es arrastrar a qué campo va a pertenecer cada bloque. Entonces, aquí en el bloque de foto vamos a arrastrar el campo foto. Luego en la parte de crédito vamos a arrastrar el límite de crédito, el tipo de tarjeta, el número de tarjeta y por último acá en la parte de comentarios arrastramos la nota. Y por último aquí en la parte de firma arrastramos el campo firma. Bien, ejecutemos a ver qué se muestra en pantalla. Y aquí ya estamos viendo entonces el formulario con sus bloques. En este caso tenemos aquí el bloque de foto y el resto como ven en pestañas, el de información, el de crédito, el de comentarios y el de firma. Bien, damos por terminada la configuración del layout, es decir la parte visual. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar con lo que es validaciones. Vamos a comenzar por el documento. En este caso, si se fijan, escribimos cualquier letra y guarda. Esto va directo a la base de datos. Lo que queremos hacer aquí es establecer un mínimo y un máximo para el documento de caracteres y un tipo de documento específico. Entonces podemos venir aquí a la interfaz de desarrollo, buscamos aquí el campo documento. Y aquí podemos hacer scroll. Y aquí tenemos una opción que dice formato de valores. Entonces vamos a exigir que el usuario escriba un mínimo de 5 caracteres y un máximo de 12 caracteres. Y también tenemos la opción de seleccionar algunos tipos. En este caso, únicamente voy a aceptar números. El documento tiene que ser numérico entre 5 y 12 caracteres. Bien, guardamos por aquí. Bien, vamos a continuar trabajando con las validaciones. En este caso, vamos a la tabla de país. Hacemos un poco de scroll por aquí. Hacemos clic en crear select. Y lo que vamos a decirle a Scriptcase es que busque dentro de la tabla países el código del país y que me muestre en pantalla el nombre del país. Hacemos un clic en ok. Guardamos. Y vamos a hacer otras validaciones. Por ejemplo, podemos venirnos ahora al teléfono. Dentro del campo teléfono voy a agregar una máscara. De esta forma. Y va a tener en el Scriptcase una validación numérica. Luego la vamos a estar probando. Guardamos. Por último, me vengo aquí a la opción de límite de crédito. Vamos a decirle aquí que tenga una marca de agua. Vamos a poner aquí máximo 10.000. Luego vamos a ver de qué se trata. Guardamos. Bien, y ahora sí vamos a ejecutar. Bien, y ahora vamos a poner a prueba las validaciones. En este caso voy a escribir un número por aquí. Guardo. Efectivamente me guarda el cambio. Pero fíjense que si yo escribo menos de 3 caracteres, menos de 5 en este caso, me lanza aquí un error que debe tener un mínimo de 5. Vamos de nuevo aquí, 3, 4, 5, guardamos. Ok, ahí lo tenemos. Y por otro lado, si yo intento escribir más caracteres, no me deja. Así que el máximo lo controla por el teclado. Bien, lo otro que tenemos aquí es el país. En este caso, como ven, no tiene como ahorrarle el usuario. Tiene que escoger un país de esta lista. Este es un buscador directamente. Ya lo hace de forma automática. Vamos a dejar aquí nuevamente. Bien, guardamos. Y vamos a poner a prueba ahora el tema de la máscara del teléfono. Vamos a escribir un teléfono aquí. Y como ven, me aparece aquí el espacio y los paréntesis para justamente darle un formato al teléfono. Esto realmente se utiliza mucho hoy en día. Luego, el resto de los campos los he configurado. El rating también está funcionando. Tenemos aquí la pestaña de crédito. Y fíjense que aquí me aparece máximo 10.000. Esto no es el contenido del campo, sino que es la marca de agua. Bien, y aquí estamos utilizando el radio button. También podríamos utilizar aquí el checkbox si es para más de una opción al mismo tiempo. Ok. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a tratar esta validación. Yo quiero que el usuario ingrese como máximo 10.000. Para eso tenemos varias formas. Podemos volver aquí a la parte de desarrollo. Y vamos a utilizar lo que se llaman métodos de programación. Podemos venir aquí abajo. Y venimos aquí a métodos PHP. Nuevo método. Vamos a llamar la key credit limit a este método. Voy a pegar un código aquí que tengo. Pero básicamente nos dice que si el límite es mayor a 10.000, a través de esta macro de scriptcase, nos va a mostrar el siguiente mensaje. El valor digitado por el usuario es mayor al límite del crédito. Ok. Vamos a guardar. Y vamos a hacer una llamada para que este evento sea ejecutado. En onBeforeInsert. Vamos a poner aquí la llamada a ese método. Guardamos. Y onBeforeUpdate también. Vamos a hacerlo de esta forma. Ejecutamos. Venimos aquí a crédito. Y vamos a probar primero la versión positiva. Vamos a poner aquí 800 euros. Guardamos. Y ahora voy a poner 80.000. Intento guardar. Y me dice que el valor 80.000 es mayor al límite de crédito. ¿Sí? Bien. Es así como funciona entonces la validación manualmente. ¿Ok? Bien. Damos por finalizada la parte de validaciones de datos. Y vamos a hacer una última cosa aquí en el formulario Customers. Vamos a agregar lo que se llama un maestro detalle. Pero antes expliquemos qué es. El maestro detalle básicamente consiste en linkear un formulario primario con un formulario secundario a través de una llave primaria y una secundaria. Para eso debemos de tener al menos un formulario primario. En este caso sería Form Customers. Y un secundario que en este caso sería Form Orders. En este caso lo que haremos es. Venimos aquí a editar formulario Customers. Y aquí vamos a venir a la opción que dice maestro detalle. Hacemos un clic aquí en nuevo detalle. Establecemos aquí un nombre. Creamos. Seleccionamos el formulario secundario. En este caso sería Form Orders. Órdenes. Siguiente. Aquí debemos de seleccionar con qué campo vamos a estar relacionando. En este caso sería Customer ID. Que es un campo común en ambas situaciones. Hacemos un clic aquí en confirmar. Vamos a hacer un clic en guardar. Y vamos a hacer una última cosa. Aquí en Layout. Bloques. Simplemente vamos a desmarcar aquí la etiqueta. Para ahorrarnos un poco de espacio. Ahora sí vamos a ejecutar. Y aquí podemos ver que tenemos el formulario principal. Con todos los datos del usuario. Y aquí abajo los pedidos que ha hecho este usuario. Lo interesante aquí es que si yo voy a otro cliente. Por ejemplo, cliente número 2. Aquí voy a ver las órdenes de este cliente específico. Bien, volviendo aquí a la interfase de desarrollo. Vamos a trabajar ahora con la aplicación Blank. La aplicación Blank la creamos al igual que las otras. Venimos aquí a nueva aplicación. Seleccionamos aquí Blank. Creamos. Voy a dejar todo por defecto. Y aquí dentro de esta aplicación, como podemos ver, debemos de escribir código. Realmente esta aplicación tiene mil y un usos. Por darles algún ejemplo, podemos conectar Scriptcase a un web service. O crear aquí mismo un web service dentro de nuestro sistema. También podríamos hacer algo personalizado. Por ejemplo, el uso de alguna biblioteca externa. O cosas más simples como algún formulario personalizado, etc. En este caso voy a pegar un código. Simplemente voy a ejecutarlo. No vamos a prestar atención en el código en este caso. Simplemente para mostrarles que podemos generar pantallas como esta. Y usarlas dentro de nuestro sistema. Bien, vamos a cerrar aquí. Y listo, ya tenemos nuestra aplicación Blank finalizada. Lo que vamos a hacer ahora es crear lo que se llama Dashboard. Venimos aquí a Nueva aplicación. Seleccionamos Dashboard. Creamos. Y aquí lo primero que vamos a hacer es enlazar nuestra gráfica. Venimos aquí a este botón de enlace. Si realmente el Dashboard creo que ya todos sabemos lo que es. Básicamente paneles donde vamos a estar enlazando aplicaciones. Y en este caso también vamos a generar algunos índices de performance. Vamos a dejar aquí en pantalla completa para trabajar más cómodos. Vamos a expandir esta gráfica. Y vamos a agregar lo que se llama Widget del tipo índice. Bien, aquí entonces vamos a generar un Widget. Vamos a hacer un Widget de ventas por mes. Ok. Bien, vamos a seleccionar la conexión. Vamos a trabajar con la tabla de ventas. Vamos a utilizar el campo de Sales. Y lo que vamos a hacer es una suma. Y la vamos a relacionar con el periodo mensual. Lo que le vamos a habilitar aquí es la parte de moneda. Hacemos un clic en guardar. Bien, vamos a agregar otro Widget del tipo índice. Vamos a poner aquí ventas. Sí, simplemente para ver cómo está el porcentaje de ventas comparando un mes con otro. Vamos a seleccionar aquí la tabla de Sales. El campo que vamos a medir va a ser también la parte de ventas. Lo único que vamos a hacer con la suma es una diferencia percentual. Lo haremos por mes también. Guardamos. Bien, aquí ya tenemos dos índices. Lo que vamos a hacer es, vamos a acomodar aquí mejor la gráfica. Bien, y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a agregar otro Widget más del tipo enlace, pero esta vez vamos a poner aquí la grid. Ok. Vamos a quitar el título. Marcamos aquí la grid. Y guardamos. Bien, vamos a dejarlo por aquí abajo. Sí, a nuestro resumen, a nuestra grid. Vamos a dejarlo en buen espacio. Ahí lo tenemos. Y vamos a ejecutar. Bien, finalmente tenemos aquí nuestro dashboard. Como vemos, tenemos aquí la gráfica que si la expandimos, podemos utilizar el tema de las opciones de la barra de herramienta. Por otro lado tenemos aquí la parte de índices, como ven aquí por valor y por porcentaje. Si hacemos scroll, vamos a ver aquí nuestro resumen. Podemos expandirlo también y trabajar normalmente. Bien, finalizamos aquí el dashboard. Volvemos a la parte de desarrollo. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a trabajar con otra aplicación llamada menú. Venimos aquí a nueva aplicación. Marcamos aquí menú de árbol. Vamos a dejar el nombre por defecto. Creamos. Hacemos un clic aquí en importar. Seleccionamos todas las aplicaciones. Menos estos dos formularios que no los voy a estar trabajando. Aquí directamente para mover un ítem podemos utilizar estas flechas. Vamos a dejar este por arriba. El blank lo vamos a dejar abajo del todo. Y marcando cada una de las opciones, vamos a poder aquí cambiarle el nombre. Entonces vamos a poner aquí reporte. Vamos a poner aquí gráfica. Dashboard con mayúscula. Formulario. Y aquí en blank vamos a poner about. ¿Ok? Bien, para este caso puntual vamos a utilizar un ícono. Vamos a hacer un clic aquí. Texto y ícono font awesome. Y aquí vamos a buscar un ícono de info. ¿Si? Vamos a marcar este por ejemplo. Ok. Guardamos. Y ahora me vengo a la configuración. Y vamos a marcar lo siguiente. Vamos a decirle que se oculta el menú. Que ni se ha abierto. Que no se oculte haciéndolo un clic. Hacemos un poco más de scroll por aquí. Y vamos a utilizar esta opción para aprovechar los íconos de cada una de las aplicaciones. Y aquí donde dice aplicación predeterminada. Vamos a seleccionar la aplicación dashboard. O sea la aplicación inicial de mi menú va a ser el dashboard. Podemos ejecutar por aquí. Y aquí tenemos entonces nuestro menú de árbol con todas las opciones. Y aquí las podemos ir explorando. ¿Si? El reporte. La gráfica. El dashboard. El formulario. Y la parte de about. ¿Si? Nuevamente aquí en el scriptcase en la parte de desarrollo. Venimos a nueva aplicación. Y vamos a generar un menú. Así que hacemos un clic aquí en menú. Creamos. Lo que voy a hacer es le voy a habilitar la cabecera. Como para que mi sistema tenga algún título. Entonces aquí donde dice header. Vamos a ponerle un valor. Vamos a poner aquí scriptcase. Y en valor vamos a ponerle una fecha. ¿Si? Fecha por aquí. Aquí nos pregunta que formato de fecha. De esta forma. Día, mes y año. ¿Ok? Bien. Y lo otro es. Dentro de configuración. Vamos a hacer un scroll. Y aquí en aplicación predeterminada. Le voy a decir que voy a querer el menú de árbol. ¿Si? Aquí está tree menu. Importo. Ejecuto. Y ahí tenemos. Por un lado. El título del sistema. Y por el otro lado tenemos. La fecha. ¿Si? Bien. Estamos finalizando casi nuestro sistema. Vamos a crear el último módulo. Que va a ser el de seguridad. Para eso venimos a módulo seguridad. El módulo de seguridad. Ofrece cuatro tipos de formas para poder trabajar. Tenemos aquí por usuarios. Básicamente todos los usuarios con el mismo permiso. Luego tenemos aplicación. Que algunos usuarios van a tener un permiso. Y otros permisos diferentes. Y después tenemos grupos. Que básicamente van a ser grupos de usuarios. Con algún permiso. Pero permisos grupales. Por último tenemos aquí el LDAP. Que básicamente usamos este módulo de seguridad. Para loggearnos con usuarios. Por ejemplo de Active Directory. Y de servidores Linux. Bien. Hacemos un clic aquí en grupo. Seleccionamos la conexión. Bien. Aquí podemos elegir. Si vamos a guardar la información de la seguridad. En tablas. Que nosotros vamos a crear. O dejamos que el scriptcase. Cree las tablas de seguridad. Voy a dejar que el scriptcase crea automático. Siguiente. Aquí me aparece todas las. Informaciones de la seguridad. Aquí me aparece. Que es lo que va a estar guardando el scriptcase. En cada una de las tablas. Me da como una pequeña descripción. Siguiente. Finalmente aquí. Vamos a estar configurando las opciones principales. De nuestro módulo de seguridad. Por ejemplo el cifrado. Podemos elegir uno aquí. Luego tenemos aquí la opción para usar reCAPTCHA. Incluso podemos utilizar. ReCAPTCHA de Google. Tenemos aquí la opción para. Elegir donde vamos a estar. Guardando estas aplicaciones. En este caso vamos a elegir el menú de árbol. Y luego aquí tenemos más opciones. Si tenemos algún requisito. De usuario y contraseña. Lo podemos establecer por aquí. Como vamos a estar recuperando la contraseña. Si vamos a permitir o no. Que se generan nuevos usuarios. Y aquí configuramos el tema del servidor de correo electrónico. Finalmente. Podemos aquí establecer una pantalla de logueo. Hacemos un clic aquí. Y aquí seleccionamos un template. Voy a elegir este login 1. Siguiente. Aquí me indica los datos del administrador. Los podemos cambiar desde aquí. O posteriormente dentro del sistema. Siguiente. Y hacemos un clic aquí en siguiente. No voy a guardar el perfil. Pero si hacemos este tipo de configuración a menudo. Podemos guardar esta configuración. Basta hacer un clic aquí. Voy a hacer un clic aquí en generar la seguridad. Para finalizar. Podemos aquí generar el código fuente. Y aquí vemos como Scriptcase. Me genera un total de 15 aplicaciones. Vamos a hacer un clic aquí en abrir proyecto. Bien. Una vez que tenemos el módulo de seguridad finalizado. Aquí podemos ver que tenemos una carpeta Security. Y mi aplicación inicial a partir de ahora. Va a ser esta que dice AppLogin. Ejecutamos. Bien. Vamos a loguearnos aquí en nuestro sistema. Con el usuario admin y contraseña admin. Nos logueamos. Bien. Ya estamos logueados aquí en el sistema. Aquí podemos ver el menú con todas las opciones. Incluyendo el menú de seguridad. Lo que vamos a hacer ahora. Es vamos a crear un nuevo usuario. Venimos aquí a nuevo. Vamos a poner aquí algunos datos. Y lo voy a dejar con el grupo visitante. Que es el grupo por defecto. Guardamos. Nos deslogueamos. Y ahora vamos a loguearnos con el usuario nuevo. ¿Sí? User. Contraseña user. Nos logueamos. Y aquí como ven. No tengo ítems en el menú. La única cosa que puedo hacer aquí es. Cambiar la contraseña o salir. Eso es porque este usuario es visitante. Y no tiene ningún tipo de permisos. Entonces vamos a desloguearnos. Entramos ahora con el usuario admin. Y lo que vamos a hacer es. Vamos a darle permisos al grupo que ese usuario se encuentra. O también lo podemos mover para administrador. Vamos a simplemente darle más acceso a ese grupo. Entonces venimos aquí a grupos aplicaciones. Grupo visitantes. Ok. Vamos a habilitarle la parte de reportes nada más. ¿Sí? Entonces tenemos que buscar aquí la grid. Grid sales. Este que está aquí. Bien. Vamos a guardar. Y listo. Vamos a probar entonces con el usuario. Nos logueamos de nuevo por aquí. Con el usuario. Y vamos a probar el permiso. Y aquí como ven. Ya le he dado permisos. Y ahora sí. Este usuario va a poder ver el reporte. Volviendo aquí a la interfase de Switchcase. Ya tenemos nuestro sistema funcionando. Con los permisos. Con los usuarios. Gráficas. Etcétera. Lo que vamos a hacer ahora es publicar nuestro sistema. Para eso. Venimos aquí a proyecto. Luego desplegar proyecto. Utilizaremos el despliegue típico. Siguiente. Bien. Aquí me pregunta el sistema operativo de mi proveedor. En este caso utiliza Linux. La gran mayoría de hostings y proveedores utilizan Linux. Pero también. Recuerden que se puede desplegar localmente en Windows y Mac OS. Bien. Seleccionamos aquí entonces. La aplicación inicial. Que es la app login. Siguiente. Ok. Aquí tenemos diversas formas de desplegar nuestro sistema. Por ejemplo. Creando un archivo .zip. .gz para servidores. O también directamente podemos subirlo por FTP. Que es la opción que voy a utilizar el día de hoy. Seleccionamos aquí los datos de mi servidor FTP. La carpeta. Y hacemos un clic en siguiente. Bien. Ha terminado el despliegue entonces. Demoró 23,72 segundos. Voy a venir aquí a mi cPanel. Esto va a depender un poco del proveedor de hosting. Como se organiza aquí internamente. Pero lo único que debemos de hacer aquí es. A la carpeta guión bajo lib. Le establecemos permisos 777. Y dentro de esta carpeta. A la carpeta que dice prod. También le establecemos permisos 777. Ok. Una vez que establecemos los permisos. Venimos aquí al navegador. Y a continuación de la URL del sistema. Digitamos guión bajo lib barra prod. Aquí establecemos una nueva contraseña. En este caso ya la he cambiado. Por defecto es scriptcase. Y lo único que debemos de hacer aquí es. Establecer una nueva conexión. Para que el sistema pueda trabajar. Aquí nuevamente establecemos la conexión con los datos. Seleccionamos aquí la base de datos. Guardamos. Y listo. Luego. Nuestro sistema ya está configurado. Lo único que debemos de hacer es. Probar que esté todo en orden. Vamos a trabajar aquí con admin. Bien. Aquí ya tenemos nuestro sistema publicado. Funciona. Muy muy rápido aquí en lo que es el hosting. Con el formulario. Y con todas las opciones. Ok. Nos lo veamos ahora con el otro usuario. Simplemente para chequear que esté todo en orden. Y aquí tenemos ya el reporte. Y las opciones que le habíamos dejado a este usuario específico. Ok. Bien. Finalizamos por aquí la demostración. Espero que les haya gustado. Antes déjenme mostrarles algunos puntos interesantes de nuestro sitio web. Primero que nada el tema de ejemplos. Aquí podemos ver realmente diversas aplicaciones. Formularios, informes, gráficas, dashboard, menú, etc. Y pueden ver no solamente como lucen sino que pueden ver tutoriales y pueden manipularlas en tiempo real. Bien. Después por otro lado tenemos aquí la parte de e-learning. Para poder aprender todo sobre Scriptcase. Vamos a hacer aquí un poco de scroll. Y aquí podemos anotarnos a los próximos webinars. Ver la demostración nuevamente o agendar una demostración privada. Tenemos aquí la parte de cursos. Realmente hay diversos cursos. Tanto en español como en inglés. Luego tenemos aquí la parte de tutoriales. La parte de documentación que detalla todo sobre Scriptcase. La base de conocimiento y el blog. También si ustedes lo desean pueden agendar aquí un meeting privado. Una reunión privada. Simplemente hacen un clic por aquí. Y listo. Ahí van a poder hablar con alguien aquí de Scriptcase. Bien. Por otro lado tenemos aquí la parte de soporte trial. Donde van a poder hacer consultas con el servicio técnico. Y van a poder consultar todo lo que es relacionado a Scriptcase. Instalación, despliegue, funcionalidades, etc. Pueden hacer un clic aquí en el chat directamente. Y también tenemos aquí la parte de descarga. Para justamente poder descargar la herramienta. Recuerden que dura 20 días. Y ahí van a poder hacer todo tipo de pruebas. No se requiere tarjeta ni nada. Simplemente lo bajan, lo instalan y listo. Bien. Finalizamos por aquí entonces. Espero que les haya gustado. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!